La noche La noche La noche La noche La noche La noche Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Nadie aquí tampoco La casa misteriosa El portón Está abierto El timbre No suena Y aquí no hay Un alma viviente Buenos días Ah Quiero contestar A ver, buscarnos ¿Quién es? Gente de paz Espera esto un instante Pero ¿De por dónde ha entrado? Por el portón Por el portón ¿Y quién la ha abierto a usted? ¡Está abierto! ¡Vaya! Parece voz de mocita ¿Era alguna hija de pizarro? Buenos días ¿Usted quién es? ¿Qué se le ofrece a usted? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días O le digo que Me falta la respiración ¿Todavía de la escalera? ¿O no son tantos escalones? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues yo no subió nunca más a guerra Vaya ¿Usted dirá lo que se le ocurre? ¿Lo que se le ocurre? Todo lo que se le ocurre Todo lo que se le ocurre Todo lo que se le ocurre No me atrevo a decírselo a usted Lo que se le ofrece, señor Que habla usted demasiado Hombre, eso tiene la culpa de mi oficio ¿Sabe usted? Yo soy cajista de la enfrenta liberal Y me paso por día Con poniendo palabras en silencio Y no parece sino que me las trago Porque luego, cuando al principio hablas Tengo tantas palabras en el cuerpo Que no hay quien me caiga Nada de ese cuento me interesa a mí ¿Usted qué es lo que quiere? Como menos que usted se incomode conmigo Don José Pizarro vive aquí Los señores que vivan aquí juntos ¿Aquí juntos? En el portón de al lado Por lo que siento yo que no viva aquí Oh, ya le he visto usted mejor Sí, en el portón de al lado ¿Sabrá usted que está a la hora en su casa? Lo que sé es que se está usted poniendo bastante pesadito No me lo digo Digo, que me dispense Pero no hay que aceptar Usted no viene de mirarse al estero Pues entonces No es natural que yo los quiera irme Gracias Yo llegué aquí en busca de los José Pizarro Para dar un encargo de parte de mi regente Y bendigo la hora en que me equivoqué de portón Si yo en el camino me hubiera encontrado una mariposilla ranca No hubiera tomado este encuentrado en agüero Lo que no me parece a mí Con el permiso de usted Es que en esta casa Se quede un minuto La puerta abierta Se ve, se ve que tiene usted muchas palabras en el cuerpo Y razón no tengo en lo que digo Porque vamos a ver Lo mismo que he entrado yo Por casualidad Entró un malaje Más malaje Claro, tengo yo malaje Ahora va a haber malaje Ha sido mi mamá Que se ha llegado por un coche Ahí a la plaza Y no ha cerrado el portón Marfalito Y a eso le dirán ustedes el malaje Pues no ha tenido poca gracia la señora Porque por un coche no Van ustedes de fiesta O se van a retratar Eso que usted ha dicho Se van a retratar, no No, no, no Para retratar su toste hija mía Sí, dale Me voy a meter ahí a fotógrafo ¿Qué? ¿Le da usted por la oficina acá? Sí, pero de fotógrafo Al menos, si la retrata usted Le podré decirme ¿Quién te sienta? La cabecita más baja Miren, está aquí ¿Dónde eres el fotógrafo? ¡Oye! Oye, los fotógrafos En cuantito se vuelven de espalda Destacó la lengua ¡Oye, qué graciosa! ¿Y si la única cruzito del novio Al retrató este? ¿Qué le importa? ¿Se quiere usted ya ver vecino? Oye, sí que es verdad Que tenía que ya ver vecino Sí, sí Se me había olvidado Muchas gracias ¿Para el retratatorio? No, lo merece ¿Y por qué? Y ya que estoy aquí Y que estoy tan a gusto ¿No le podríamos a nosotros, al vecino Unos golpecitos con el tabique Y para que viniera? De Dios que no te tome la verdad De ser ya No, nos tratamos nosotras con ese señor Pues con la vecindad conviene tratarse, eh Porque a lo mejor Una de estas noches Se pone uno malo Bueno Usted lo pase bien Por si sabe usted No se me vaya de esa manera Que el que se va Soy yo ¡Ea! Pues andando Y por usted ¿Es usted la niña de Juana, como le dicen De Juana la Bordadora? Sí señor Por muchos años ¿Quién se lo ha dicho qué? ¡Usted ahora mismo! ¡Qué gracia! No es usted gracia, ¿no? Vamos, hombre Esto para nada Sí señor Eso me ha hecho gracia Porque ha sido una pregunta muy tonta la mía ¿Quién se la ha dicho qué? Cuando yo acababa de decirte Pues de la misma puerta de la calle Una mujerita así Con el pelo de la mano Sí, Antonia la Salmuera No, 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 no Va y le dice ¡Va Octave la niña de Juana! Y yo le dije ¿Qué? Sí señora Y va y le responde ¡Va! ¡Yo está con Dios! Sí, me quiere mucho Aquí ha estado hace un rato solo de flores Con que yo al oírla Tome detalles Parecía que me lo daba el corazón Aunque voy y le dije ¿Por qué? Me lo pregunta usted Y va y le responde ¡Porque hoy se ha puesto que va Gloria a verla! Y no va a dañar Va a venir mi madre y va a reñirme ¡Por que no te preocupes! ¡Pero que no! ¡Pero que no! Y el final es ¡Pero que no te quede! ¡Pero que no te quede! ¡Pero que no te quede! Una niña de Juana Tendrán a quebrarle tu nombre propio ¡Hombre! En la fila no me iban a poner La niña de Juana Pues a ver si ha cierto el nombre de usted Antes de que venga su mamá de usted con el coche Yo creo que no Ni en dos horas la sienta usted Vamos a probar Me ha dicho usted que es rarito ¿verdad? Sí señor, que es rarito Pero será bonito desde luego A mi deuda Tal vez no ¡Cleopata! ¡Dóxime nada! ¡Erolita! No se canta Si fuésemos apostados pierdo usted el dinero Me llamo América ¿América? América Marín, servidora ¡América! ¡Qué bonito el nombre! ¡América! Se tenía usted que llamar algo por el estilo En Varga Medio El tembrique que me ha entrado ¿Tembrique? ¿Por qué? Qué sé yo Una cosa muy particular Porque entre el nombre dulce y el mío Hay un no sé qué que cuando se llegue a juntarlo ¿Se llama usted Colón? ¿Se llama usted Colón? ¡Pero es falso! ¡Yo me llamo! ¡Cristóbal! ¡Uuuuuh! ¡Es casualidad! Sí, mi cabrera para que se quisiera ser El que tengo gente que dice que mi cabrera yo Cristóbal Colón En aquella mañanita del 12 de octubre de 1492 ¡Para que vean ustedes que yo estoy enterado! No sintió una alegría más grande al descubrir su América, como yo esta mañana, saliendo tuve, al descubrir la guía, como la suya, y la diferencia es normal que esta, de largo me tiene que servir la intrusión que tengo. Aquí la mañana, un trianero que iba a caudito calle, al divisar la costa primero que ninguno, pegó un salto y gritó, ¡Tierra! Y yo, esta mañanita, saliendo tuve, he pegado veinticinco saltos por dentro y he gritado, ¡Cielo! Ustedes, si hay distancia de aquel descubrimiento, al mío, la distancia que hay de la tierra al cielo, nada más. Pero parece que se ha vuelto usted loco. ¿Loco? ¿Tos que se enamoraron parece? ¿Qué estás te diciendo? Que la cosa por su nombre, como usted por el tuyo o por el mío. Venga, vamos a ver, una América pa' un Cristóbal. ¿Usted a qué hora sale a la calle? Yo no salgo nunca a la calle. Ah, no. Pues esta mañana me gusta salir. Hago del retrato. Y le advierto a usted que lo menos llevamos un año pensándolo mi madre y yo. ¿Y usted no va al puerto? Y a mí que se me ha perdido el puerto. Vamos, que usted es una de esas sevillanas que no se pasea por las calles más que las del corno. Señor. Niña. Como la custodia. El viernes santo. Como la soledad. Y así hace falta llamarse el Cristóbal para descubrirle a usted. Niña. 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 Mamá, que me hizo tapicar en la calle. En la calle, ninguna la que tenía con el cosero. ¿Con el cosero? Mire usted, es que son muy granujas. Que se piensa que una es una brucha que acaba de llegar al pueblo, que si la hora, que si la tarifa, que si el coche, que no he puesto vergüenza delante de la gente. Me he descarado bien con él. ¿Dónde? Hasta el caballo, ha vuelto la cara, podido. No, señora. Yo no quisiera que me haya mantenido. Ustedes, sigan bien. ¿Dónde se cambió? ¡Ah, que no se le olvide darlo, se le caaba al vecino! Ya lo creo, señora. Que yo tampoco sé eso en mi voz. Lo que pasa es que, como me han mandado de la imprenta... ¿Es un pecajista? Pecajista. Un oficio más fácil y más... Señora, que uno se lava luego. ¿O en el liberal metiste usted a su disposición? ¿En el liberal? ¿Trabaja usted en el liberal? Desde hace cuatro años. Pues yo debería en el liberal meterse con el ayuntamiento. Y que vea cómo está esta calle. Que es una vergüenza. Que no llueve, sabe usted de polvo. Que llueve en un barriza. Como sigue así, le vamos a tener que pedir permiso al alcalde para sembrar papa en las aceras. ¡Ah! ¡Pero ni nada! Tú cómo no sales nunca de casa. Y la casa está que se puede comer miga en ella. Porque esas pisadas son de usted, ¿no? Si, 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 si. ¡Ya se podía haber limpiado en el fechudo de la puerta! Sí sabe dónde entraba, señora. Y Juanito, a eso de la calle, ya le diré lo hace. Señor director, me le dé un puntacinto a teniente alcalde en el periódico. ¿El teniente alcalde? Me nunca aprende a estar teniente alcalde. Todo lo que lo quiere el alcalde lo quiere de teniente, porque no se entera de nadie. Desde la palermilla de la esquina, estando a las tardes, siendo chatos y hablando de toros. Pues no, en fin, señora, yo no quisiera entretener a Martín. Que ustedes sigan. ¿A qué puede ser hombre? De la agua que se le da máquina. En fin, me voy a mi cuarto con el portamoledas. Que nos vamos a escape a la fotografía. ¡Que está cogiendo el gas! Tú con mi madre, ¡qué ingenio! ¡Has faltado en un saso! No, plus ultra. Mira, esto es papel de juicio. Yo soy como Barcelona, quien nada corté en una pieza. Pero la niña tan guapa, me hace dejo asalme. Y eso que es de dominífico era mí. Hábleme usted claro. Claro. ¿Cuántos retranos se van a hacer? Seis. Mira, pues encargue uno más a mi cuenta. Alcanté. Este que merecértelo, hijo. Sí. Haremos un mérito entonces. Yo lo bendigo usted. ¿Y a usted lo guíe la Magdalena? Hijo. Y poco más alegro yo de llamarme... ...grito. Mi enciclacia, en mi casa me descubre por un milagro de Dios. Será fiesta para los dos esta mañana descubre. Aplausos. Aplausos.